Vamos a preparar las salvitas con jamón, ¿vale? Ingredientes, un poquito de cebolla, un poquito de ajo picado en aceite, las salvitas, el jamón. Aparte de todo, vamos a acabar el toque de la casa y ver el que nos va. Vamos a sartén, un poquito de aceite, y le vamos a poner una sobrita. Ahorita que empiece a dorar, ya le vamos a tirar un poco por el ajo. Pon la cebolla, vamos. Perfecto, ya empieza a dorar, ya agarra fuerza. Lo echamos aquí, ¿no? ¿Qué? Un poquito de ajo, ¿eh? Un poquito de pimienta. Y ahorita nos vamos a ir con la cantidad de hábitats. Estas ya estaban cocidas, reglamentos. Estas vienen importadas de España, ya vienen fritas en aceite de oliva. Espera a que empiecen a hervir. Bien de perejil. Y en toque de la casa, unas gotitas de vinagre en crema. Unas gotitas, ¿eh? De más que parar. Ahorita vamos a probar el de sal. Recuerda que llevamos jamón, entonces el jamón nos va a cortar el sal. Y a la hora casi de quitarla, terminamos con el jamón. La sacamos del fuego. Vamos a venir con tu cucharita y emplatamos las chavitas. Muy sencillo, muy fácil, muy rápido. A los honores, por favor. A ver, vamos a ver. A ver qué te parece el toque del vinagre. Tenemos un plato pesado, grasoso, el aceite con el pan, jamón para sobrevivir. Exacto. Y el siguiente plato que te toca es la... Tenemos aquí. Camarón, perejil, aceite con ajo y un poquito de grano. Es para hacerla al modo tradicional, ¿vale? Normalmente se hace la vasija de barrio. Vamos a calentar, vamos a cocinar en nuestra sartén. Ahorita ajo y aceite desde el principio. Le vamos a poner la cantidad de chile que nos guste. Sal y pimientas de camarones de central, camarones. Tiene que llevar siempre un poquito de exceso de aceite. De estos platos, la gracia de este plato es el líquido que sobra para empapar el pan. Y enseguida, enseguida nos vamos con el brandy. Un poquito atrás. ¡Se quema la cocina pequeña! Vea, vamos, plato caliente. ¡Vamos! Vamos a ver qué nos da la gama con eso, ¿eh? Ajo, aceite, cambia de vinagre por el brandy, y obviamente cambia el producto. Saluditas por camarones. Marco, un placer, pero no sé qué hacerlo, ¿eh? Bueno, siguiente. Me voy bajo protesta, me voy. Bueno, Daniel, bienvenido. Vamos a hacer los huevos rotos. Se basa todo en una buena patata, unos buenos ajos, y un huevo de corral. Y el aceite de camoza. Y aceite de oliva, con su presión. Vamos a darle un golpe de fritura a las papas que vamos a utilizar. Vamos a dorar la papa por afuera, que quede cremosita por adentro. La papa y el pan en el restaurante español es como la Biblia, ¿no? Vamos a poner un poquito de sal. Vamos a dar un golpe a los ajos en el aceite para que los maticen. ¿Esos ajos ya estaban al que se habías hecho ya? Estos ajos normalmente los tenemos confitados. El primero día dejamos el plato montado. El aceite caliente, para echarlo suave, así. Se tiene que dorar la clara y la yema se tiene que quedar cruda. Vamos al plato, está caliente, está muy caliente. Perfecto. ¿Ves la textura de la yema? Hijo, este casi se nos pasaba. El jamoncito arriba, ¿eh? Que río. Ya verás que con el calor del huevo, como va a empezar a sudar el jamón. Ah, y revolve. Y lo va a revolver un poquito en esto. Y esos son los huevos rotos. Vamos a ponerlo aquí. Sé que estás deseando comerte el plato, pero todavía tienes trabajo que hacer. Aquí tienes el vino, ya te lo serví. Y el que perdí fue el mío que ha podido en aquel otro trabajo. Es que el aceite con sabor a ajo es una cosa bonita. Vamos con montaditos. Nos agarramos una baguette. Necesitamos que sea un pan con textura, que nos aguante poner cosas encima, ¿vale? Lo hacemos con esto. Aceite de oliva. Ponemos un poquito al pan. Y vamos a rallar. Ah, para tocarlo un poco. De sobrasada. Esto es de tierra, ¿no? No, esto es Mallorca. Lomo adobado, lomo de cerdo adobado. Esto lo agarramos los lomos. Lo juntamos con pimentón de la vera. Entonces, le vamos a poner un poquito de sal. Le vamos a dorar esta parte. Y a la que le vayamos a dar la vuelta, le vamos a poner dos ingredientes. Queso manchego. Tenemos nuestro pan tostadito. Vamos a vuelta con nuestra carne. Nos vamos con el queso manchego. Que se derrita ahí un poco. Pimiento morrón asado. Lo asamos nosotros acá. ¿Vale? Lo cortamos en tiras. Lo tenemos en aceite de oliva. Pero se para hacer asada mucha angustia. Está muy fácil de comerse una pasta. Vamos a untar la cantidad que queramos. Miel de flores. Pero la infusionamos nosotros con romero aquí. Es una mermelada que va a tener un aroma romero. Pues queda, sacar un soplato calentito por la presentación. ¿Vale? Exactamente. Y espero que te guste. Vamos a probar. A ver qué le cuentas a los señores. Me mudo ya. Voy a hacer el contraste entre la sobrasada. Que salgo salado. Y la hiela seguramente dulce. Y el toque de romero. Además de ti que ya se me coge, ¿no? Y a ver ahorita con el dulce. ¿Qué pasa con el vino, eh? Siguiente. Siguiente. ¡Suscríbete al canal!